Tuvimos tres operativos de decomiso de piroteinia, en el primero fueron cerca de 80 kilos de piroteinia que se comisaron en el centro de la ciudad, en el segundo fueron como 35 kilos aproximadamente y en el último fueron 45 kilos, todos en el centro de la ciudad, alrededor del mercado que era donde nos preocupaba por la afluencia de personas y porque son venta clandestina. ¿No te vives? No.